Hola amigos de KL, ahora Turquía está siendo golpeado por fuertes inundaciones. No le bastó la destrucción total con el terremoto. La misma zona está siendo devastada por las lluvias. Las calles convertidas en río ha arrastrado una gran cantidad de personas. Al menos 14 personas han fallecido durante las inundaciones en Turquía, en estas zonas afectadas justamente por el terremoto. Los pronósticos meteorológicos indican que las lluvias van a continuar en estas zonas y advierten las posibilidades de que las inundaciones también afecten a las zonas de Diyarbakir, otra de las provincias damnificadas por los terremotos. Destrucción, vehículos arrastrados, personas como les comentaba. Justamente se trata de las zonas en las que el pasado 6 de febrero quedaron arrasadas por dos terremotos que han dejado a más de 48.000 fallecidos. La situación se torna tremenda luego de que las lluvias están causando este tremendo desastre. Se cree que puede haber más víctimas producto de estas graves inundaciones, ya que son recientes y van a continuar. Las noticias que te estamos dando en este día 15 de marzo acá en KL, siempre entregándote información. La situación planetaria con las inundaciones se estremenda. Por favor recuerda compartir este video y suscríbete a nuestro canal. No olvides presionar la campanita para estar al día con todas las noticias. Síguenos en nuestras redes sociales, búscanos como KLvideos y en TikTok búscame como Luis KLvideos.